Muy buenas a todos criptomaniacos, soy Seoki.io y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos NFT Bien familia, pues hoy os vengo con un videíto super especial, un videíto muy muy corto y algo totalmente top, porque es un free mint que en un futuro puede que nos llevemos un muy buen dinerito Es de un proyecto que va a estar en la red de Ronin, éxito asegurado y que a día de hoy lo podemos mintear totalmente gratis Vamos a verlo, esto es Fight League Como bien os digo es un proyecto que va a estar corriendo en la red de Ronin y que tiene un free mint actualmente Así que bueno, el proyecto me parece bastante bastante top, lo que es gráficamente está muy chulo Aquí acabo de ver pues un poquito, un videíto que hay tipo trailer para que veáis un poquito de qué va Yo entiendo que va a ser un juego de cartas, de estrategia, de estos que a muchos de nosotros nos gustan un montón Pero bueno, os guste o no os guste este tipo de juegos, el free mint está ahí, es gratuito Y como bien os digo gente, hemos visto free mint llegar a precios muy elevados en la red de Ronin Aquí casi cualquier cosita que toca Ronin con su varita la convierte en magia y la verdad que funciona muy muy bien En el vídeo de hoy os voy a explicar simplemente cómo mintear el NFT, que voy a ello ahora mismo No os voy a explicar el juego en sí, no quiero hacer el vídeo aburrido ni largo Si veo que tiene repercusión y que me lo pedís y que os gusta, pues haremos un segundo vídeo sin ningún problema Explicando todo el juego, el white paper y demás De momento deciros eso, que es un juego que tiene como veis aquí tres modalidades de juego distintas Y que va a ser pues eso, parece que va a ser tipo cartas de estrategia Aquí tenemos un pequeño lore Tenemos por ejemplo pues los luchadores y estos son los que estamos minteando gratuitamente ¿Cómo lo he hecho yo? Yo lo he hecho desde el móvil directamente, me ha saltado una notificación de un free mint de Ronin Y yo lo he minteado y ya, pero lo podéis hacer si no os aparece, lo podéis hacer directamente desde aquí Os dejo como siempre el enlace en la descripción, esto ni es una promo ni tiene link de referido ni nada Simplemente pues le dais click al link y venís aquí a la página y vais a la opción de mint Simplemente venís aquí, conectáis vuestra wallet y ponéis un lock mint Yo no lo voy a hacer porque ahora mismo ya lo he minteado y me va a dar error Pero vosotros simplemente lo minteáis y os va a aparecer en vuestra billetera, como veis en pantalla Mis Axis, que lástima, que pena y que alegría, que nostalgia, que dinero más bonito me dieron A Peyron y aquí tenemos el de Fight League Chips, que es este de aquí, a mí me ha tocado uno de tres estrellas Y bueno, ahí ya está de cinco, así que bueno Para incentivar un poquito a la gente también y bueno, mover un poquito Telegram Que últimamente está muy activo y estoy muy contento Os animo a que cuando mintéis hagáis una captura de pantalla Vengáis al Telegram de Criptomaniacos y en el chat general posteéis una capturita de pantalla De vuestras cartas, de lo que os ha salido Y lo que voy a hacer yo es sortear cinco dólares entre todos los que posteéis vuestras capturas Simplemente me he cansado de sortear el dinero en los vídeos, en los comentarios Porque últimamente muy poca gente participa Así que los voy a ir metiendo los sorteos en formatos de este estilo Nada gente, dicho esto, como bien os digo, si os apetece saber más sobre el proyecto Decídmelo en los comentarios o decídmelo en Telegram Y le haré un vídeo especial pues para el proyecto, para conocerlo más a fondo De momento simplemente ir corriendo, reclamar vuestro NFT gratuito Y postear a ver qué os ha salido Y de paso pues entráis en ese sorteito de cinco dólares que os voy a hacer yo Por aquí tenemos el Twitter, 61.400 seguidores Os prometo que antes de empezar el vídeo, hace cuatro minutos o cinco Tenían 61.200 O sea, es muy posible que cuando estéis viendo este vídeo ya estén en 70.000 O bueno, una locura, ¿vale? Acaba de salir lo del fliminta ahora Y está empezando a pillar hype ahora Mira, acaba de actualizar y ya tiene 100 seguidores más Una locura gente, no te lo pierdas Despido ya el vídeo que no lo quiero hacer más largo Espero que te haya gustado el vídeo Si es así dale like, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo ¡Chao!